Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar. Yo soy Jessica Hasbun por Alicia Ortega. Esta noche saludamos a quienes nos sintonizan por Colorvisión y a aquellos que están conectados con nosotros en nuestro canal de YouTube. Un ambiente de dolor y desesperación es lo que se vive esta noche en el sector Madrevieja en San Cristóbal, donde residía la niña Wileni Lorenzo, de 11 años. Luego de 12 días desaparecida, el cuerpo de la pequeña fue encontrada en el interior de una bolsa en la autopista 6 de noviembre, según familiares. Aris Beltré nos amplía la información. A 14 días de la desaparición de Wileni Lorenzo, sus familiares no imaginaron que su pequeña sería encontrada en el interior de un saco en estado de descomposición. Si mi niña se murió, ¿qué se prepara? ¿Qué él va para el mismo camino? Que está en estado de descomposición total, entre periodo de reducción esquelética y colicoactivo, o sea, cuando el tejido blando se muestra como en papillas. Ni eso me dijeron ellos, que me lo dijo un amigo mío, y me llamó de la Cruz Roja, sube para arriba a la 6 de noviembre. El dolor de los parientes y allegados es de desesperación e impotencia. Y para que mi niña no hable, la mataron. Porque ellos saben de esto, la policía sabe. Y él sabía que la mató y decía que no, y el buen declarado decía que. Le decía, la hermana mía le preguntaba cuando pasaba, que si habían encontrado a la niña sabiendo que él la mató. Su papá y su mamá la vieron con el mismo peinado, la vieron, y la misma ropa que ya se fue, la mismita. Él la agarró, la violó y la mató, y la metió en un saco, y la tiró por ahí, por una loma, un monte, por ahí. Afirman que supuestamente se vio a Juan Alberto Sánchez, principal acusado en la desaparición de la menor, cargando un saco en la autopista 6 de noviembre. La niña se encontraba deteriorada ya, ya estaba picada. ¿Cómo que la picó? No sé a la niña atrás, pero me imagino que ella, porque le encontraron un saco a ella. El cuerpo de la menor fue trasladado a Lina Cif, que funciona en el cementerio Cristo Redentor. Se espera que sea este sábado que Lina Cif entregue el cuerpo de la menor a sus familiares. El sector Madre Vieja Norte en San Cristóbal permanece militarizado para evitar que se tome represalia contra los familiares del supuesto victimario, que vive a pocos metros de donde residía la menor. Aris Beltré, Noticias S&N. El PRM rechazó la solicitud de inscripción de la precandidatura la diputada por La Vega, Rosé Amalia Pilar, investigada por presuntamente integrar una red de narcotráfico encabezada por su esposo, Miguel Arturo López, Miqui López. En la resolución, el partido sostiene que nuestra organización, en su accionar, procura llevar en sus boletas electorales a cargos de elección popular a hombres y mujeres que no tengan los valores y principios que enarbola. explica, además, que entre los aspectos que llevaron a dicha decisión está la apoderación del caso al magistrado Napoleón Ricardo Esteves Lavandier, juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia para la apertura a juicio y solicitud de imposición de medida contra la acusada. El Ministerio Público depositó el pasado miércoles la acusación contra Pilarte y el juez especial tiene un plazo de 20 días para fijar la audiencia del juicio en contra de esta. A propósito, el PRM denunció que sectores de la oposición han tratado de inscribir dirigentes de manera fraudulenta para desacreditar el padrón interno. Señalaron el caso de un formulario en el que aparecen los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández entre otros políticos opositores. advirtió que en algunos casos las maniobras fueron identificadas y fueron retirados del padrón que se depositó ante la Junta Central Electoral. El Ministerio Público puso en marcha este viernes la operación Discovery 2.0 contra una red del cibercrimen internacional que supuestamente estapó a cientos de personas en Estados Unidos. Son estafas a través de medios electrónicos, a través de computadoras, donde llaman, donde intimidan a personas mayores de edad de 70, 80 años para que le depositen dinero por supuestamente haberse ganado un premio. Tenemos a la joven Icauria Esperanza Fernández y a Víctor Manuel Corniel que hasta el momento lo están investigando porque fueron apresados el día de hoy. El operativo contó con el despliegue de más de 15 allanamientos de manera simultánea en las provincias Santiago y Puerto Plata. Pospuesto quedó el primer intento de conocer la medida de coerción a los dos implicados en la operación Gavilán que supuestamente eliminaron más de 8 mil antecedentes penales a personas condenadas con hasta 30 años de prisión por diversos delitos. Jaycee Gavilán, Comás. De esta manera, los familiares de los 12 implicados en la operación Gavilán manifestaron su apoyo al grupo mientras eran trasladados desde la sala de audiencia a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia. El aplazamiento de esta audiencia fue solicitado por los abogados de los detenidos tras asegurar haber recibido con poco tiempo la solicitud de medida de coerción. El tiempo no fue suficiente para que las defensas pudieran establecer pues por lo menos establecer una defensa digna una defensa coherente con esta supuesta vinculación a estos supuestos actos delictivos. La medida se depositó me parece que ayer en la noche en el tribunal ayer mismo tomamos conocimiento pero son muchas páginas y aún no dominamos por completo lo que es el proceso. Al salir de la sala de audiencias la representación del Ministerio Público señaló que algunos de los encartados están cooperando con la investigación y anunciaron nuevas acciones. La investigación continúa y próximamente estaremos ejecutando otras actuaciones en el despliegue de las acciones de la investigación de la operación Gavilán. Según el Ministerio Público los implicados cobraban entre 8 y 15 mil pesos a personas que tenían antecedentes penales por delitos como el narcotráfico, asesinato, robo, homicidio y violaciones sexuales. Agrega que determinaron que de 8 mil 406 antecedentes eliminados son modificados. Dos están a nombre de Joel Ambiurix Pimentel alias La Jota, uno de los principales implicados en la operacional con cuatro. La próxima audiencia fue fijada para la mañana del lunes 7 de agosto. Jaycee Capellán, Noticias Sime. Seguimos con el tema. Según la investigación, el Ministerio Público reveló que el encartado en la operación Gavilán, Mártires Rosario Reyes, recibió más de 9 millones de pesos en el 2022 y 2023. Wilkin de la Cruz tiene más detalles en la siguiente historia. Tras un análisis de los créditos y débitos recibidos a través de las cuentas de ahorro del encartado Mártires Rosario Reyes, las autoridades consideran que se trata de quien recibía los pagos por la eliminación de las fichas en el sistema de investigación criminal. Rosario Reyes recibió en el año 2022 en una de sus cuentas más de 5 millones 300 mil pesos y este año otros 2 millones 797 mil pesos para un total superior a los 8 millones de pesos en dos años. En otra cuenta tuvo ingresos superiores a 1 millón 28 mil pesos en el año 2022 y en 2019 esa misma cuenta tuvo movimientos por 795 mil pesos. La mayoría de esos recursos fueron recibidos a través de transferencias bancarias de personas que son mencionadas en el expediente como beneficiarias de haberles eliminado fichas en el sistema de investigación criminal del Ministerio Público. Las personas que hicieron los mayores depósitos fueron Yocaira Elizabeth Carmona, Rubén Darío Morbán Santana y Anthony Vicente Ferrer como se observa en el expediente. También en los movimientos se detalla que Reyes Rosario hacía transferencias a Alfredo Mirambot generalmente al poco tiempo después de haber recibido recursos. Mirambot es identificado como el técnico que alteraba los datos de las cédulas para eliminar los antecedentes penales de personas que previamente habían sido revisadas por la fiscalizadora de Jimaní Pilar Irene Medina. Además de estas tres personas el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso contra otros nueve colaboradores de la propia institución a quienes acusa de asociación de malhechores y otros delitos. La audiencia de medida de coerción fue aplazada para el próximo lunes a los fines de que los abogados de los encartados tomen conocimiento de la imputación. Wilkin de la Cruz Noticias S&N esta noche. El tercer juzgado de la instrucción del distrito continuó este viernes escuchando la lectura del expediente acusatorio contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros vinculados en el presunto entramado de corrupción develado a través de la operación Medusa. El Ministerio Público solicitó al tribunal sintetizar la lectura del dispositivo donde se establece la acusación que sobrepasa las 12 mil páginas y ampliar el horario de las audiencias de nueve de la mañana a ocho de la noche a lo que se niega la defensa técnica de los imputados. La audiencia fue fijada para el próximo martes donde el tribunal decidirá sobre la petición del Ministerio Público en el juicio de fondo que se le sigue a los implicados en el caso Medusa. El primer juzgado de la instrucción aplazó el inicio del juicio preliminar contra los implicados en la operación Carleya que desmanteló una red que se dedicaba a traer mujeres al país para explotarlas en servicios de prostitución. El aplazamiento se produjo luego de que la defensa de los encartados señalara en estrado que no habían tenido acceso a algunas de las pruebas. El juez Raimundo Mejía fijó la audiencia para el viernes 25 de agosto. La revisión obligatoria de la medida de coerción a los imputados en la muerte del niño Joicer Luis Félix ocurrida el pasado 19 de abril en Santiago cuando llegó al país desde Estados Unidos para pasar sus vacaciones fue reenviada este viernes para el 22 de agosto. La solicitud fue a petición de los abogados quienes pidieron que sus defendidos estuvieran presentes. Los seis imputados se encuentran cumpliendo un año de prisión preventiva en el centro de rehabilitación Rafael Hombres. Abogados especializados en derecho penal difieren sobre los cargos y pena que estaría enfrentando a su regreso al país Francelis María Furcal Rodríguez la mujer que se encontraba prófugo desde abril 2022 tras quitarle la vida a un ciudadano chino en un centro comercial de la avenida Duarte Carolina Aliaga nos cuenta más. Para la abogada penalista Ingrid Hidalgo por las circunstancias en que se produjo el hecho la empleada Francelis María Furcal podría ser condenada a una pena no mayor de dos años de cárcel. Lo único que podría influir su comportamiento posterior a ese hecho es en cuanto a la imposición de la medida de coerción. Lo que sería en nuestro entender una excusa legal de provocación podría de seis meses a dos años. Sin embargo contrario a lo que sostiene la jurista otros abogados especializados en derecho penal afirman que por los agravantes Furcal Rodríguez podría ser sentenciada la pena máxima. Ahora ya es un homicidio culposo porque evadió la justicia se escapó salió del país falsificó documentaciones y por vía de consecuencia 30 años por esa muerte. La intención de evitar a la justicia afectará a la mujer al momento de la solicitud de medida de coerción de acuerdo con otros juristas. Por eso es seguro que la medida de coerción que le habrá de ser impuesta es la de prisión preventiva. La policía informó el jueves que luego de un año y cuatro meses de estar prófuga la dominicana fue capturada en Madrid España país al que supuestamente llegó usando documentos falsos tras su paso por Colombia Brasil Qatar y Francia. Algunos juristas aseguran que de no ser procesada en España la mujer podría ser extradictada al país en solo semanas. Carolina Oleaga Noticias S&N. En pantalla nuestra pregunta esta noche ¿qué penas cree usted le aplicarán en el país a la dominicana que dio muerte a un nacional chino? Opina S&N es el hashtag. Y recuerde que usted puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro periódico digital noticias S&N.com Y estamos por supuesto ahí estamos en threads arroba S&N 24 horas allí usted podrá informarse de manera oportuna. Y seguimos en X por supuesto que sí ahí estamos arroba S&N 24 horas allí usted podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. Vámonos con Instagram puede seguirnos en nuestra cuenta arroba S&N 24 horas estamos en TikTok también allí podrá enviarnos sus videos a S&N 24 horas y por supuesto estamos en Facebook visítenos a través de nuestra cuenta noticias S&N y ¡Gracias!